Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar Para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo, las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta, donde vive la alegría Que lo que todos querían, pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos